hospitalizada dos veces, en piso y en emergencia. Obviamente, según ya no estuvo el cuadro clínico, casi igual. Lo único que yo sí determiné es que ya tenía un mes con las pápulas en la espalda, pero tres días antes ya aparecieron en la zona periumbilical. Y el examen físico, en ese momento, solo apenas le ve dolor en epigastro. La paciente seguía con dolor, seguía con náuseas y vómitos, y obviamente acudió al consultorio para saber qué tiene. Estas son las lesiones. Ahí no se ve muy claro, pero son varias pápulas eritematosas, algunas descamativas, desde acá a toda la espalda. Y lo mismo tenía por debajo del ombligo, que recién había aparecido tres días antes. Entonces, ¿qué hice? Obviamente, ya había leído algunos exámenes que tenían de la hospitalización anterior, pero yo le di tratamiento con ibremectina. ¿Para qué? No me llevan para el COVID, por favor. ¿Para el lavaje de peso? No. No, porque consideré que el diagnóstico más probable de esas lesiones no era vasculitis, no era lupus, no era dermatitis de contacto, ¿no? Eso no se trata con ibremectina. Y no era carocio. Ahora, tú le puedes decir, ¿no? No, hazle una biopsia, pídele el raspado de piel. Ya, puedes hacer eso, pero la paciente se va a ir a Ayacucho. ¿Y cuándo va a hacerse eso? Ya, aún así, viva en Lima, acá a la vuelta del hospital. ¿Cuándo le van a dar cita en dermatología? ¿Cuándo se lo va a hacer? Y aún así, me asegura que la prueba y la biopsia me determina realmente el diagnóstico. Ya está más de un mes con esas lesiones, se están aumentando. Tengo que hacer algo, ¿no? Y bueno, de todas maneras le pedí TSH de 4 libre, porque a veces hemos visto casos en el piso que tienen clínica de una enfermedad y los exámenes salen normales, ¿no? Le pedimos y al final se habían equivocado en el paciente o en el número, no lo sé. Y bueno, vino dos semanas después, con los resultados casi normales todos. Le pedí un HTLV, salió negativo también. Una anemia leve, pero de característica serlopénica. Y se demostró de nuevo que las hormonas tiroides eran normales. Pero miren qué pasó dos semanas después de haber usado ivermectina. A la semana la paciente me dijo que fue todo, ¿no? Bueno, las lesiones ya no tenía, no tenía plurito. Y una semana después, su espalda estaba así. Obviamente todavía hay manchas hipocrómicas, pero para todo lo que ha tenido, haberse recuperado en una semana, hasta te mejore el ánimo, ¿no? Al menos de las lesiones de la piel. ¿Y cómo se llama eso en medicina? O sea, todo ese proceso. Tengo síntomas, signos. Planteo un diagnóstico que no es definitivo. No tengo una prueba que me diga, oye, si tienes esto, ¿no? No hay un TEMTAP, no hay una tomografía por emisión de positrones que me diga eso. Pero leí un tratamiento y mejoró. ¿Cómo se llama eso? Muy bien, ¿no? Se llama prueba terapéutica. Y he buscado también en PubMed y en Cielo. Y esto es uno de los pocos artículos que dice como tal, o que habla de la prueba terapéutica. Ya todo el papel está lleno de estudios dobleciados controlados, tomografía por emisión de positrones y más exámenes auxiliares, fármacos, etc. No se habla de la prueba terapéutica. Y está acá, ¿no? Tal cual. Esto es otro de los plot twists más famosos, creo que, existen en el cine, ¿no? De la saga de Star Wars, ¿no? O la mejoría con acarosis es el plot twist, no. El plot twist fue este para mí, ¿no? La paciente mejoró su apetito, desapareció el dolor abdominal, ya no vomitó y en una semana subió dos kilos. ¿Por qué mejoró el dolor abdominal? ¿Por qué ya no vomitaba? ¿Por qué empezó a comer normal y subió de peso? En la segunda consulta ya la paciente estaba asintomática, un mes después de haber terminado ivermectina. Ya había subido dos kilos más y comía normal. Las lesiones ya se estaban pigmentando normalmente. No volvió a aparecer ninguna lesión cutánea. Obviamente solo tomó las dos dosis que le dije, ¿no? Hace un mes. Y con eso se curó, literalmente se curó. Esta es otra pregunta, ya no se la voy a hacer a ustedes. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Ya lo que agrego es asintomática después con tratamiento de ivermectina. Además de acarosis, por prueba terapéutica, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Se lo preguntó a la inteligencia artificial, sigue diciendo que es enfermedad celíaca, pero lo llamativo del BART, no sé si será igual en el chat GPT, te dice que el diagnóstico más probable es infección por estronquiloide. Interesante, ¿no? El estronquiloide es difícil de diagnosticar, ni siquiera en un parasitológico simple lo vas a detectar. Tiene que ser una prueba, un proceso de la muestra distinto. Si tú no lo aclaras al de laboratorio, se va a pasar. Igual le pedí parasitológico y mira, todavía tenía yardia, pero estaba asintomática. Entonces, de hecho que también tenía estronquiloides, ¿no? Y por eso mejoró, porque no solo mejoró por acarosis, sino también muy probablemente tenía estronquiloideasis intestinal y mejoró con la ivermectina, ¿no? Y esto también demuestra que la ivermectina no funciona para yardia, ¿no? Después de esto ya le di metronidazol, ¿no? ¡Gracias!